La noche está buena pa' un pistoleo Parlepe pa' 512, DJ pa' un perreo Estoy fumando algo que me llegó por correo Bellaqueo y pa'l recreo, baby, fumeteo Con los mareantes, haciendo wheelie Las motoras de colores, como el pelo de Billy Y yo con la ganga, enrolando otro Philly Me roncan unos cuantos, pero son unos trillis Aquí solo hay gata que le gusta el perreo Eh, 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 ¿dónde están los guetos que le gusta el maleanteo? El fumeteo, el sobeteo Aquí solo hay gata que le gusta el perreo Eh, eh, ¿dónde están los guetos que le gusta el maleanteo? El billoteo, el fumeteo Y si salgo pa' la calle a gastar la funda Van como por Quintana y he tirado segunda Yo fumando purín, ustedes doble funda Siempre calladito, pero vos no te confundas Que yo no, pero los vi andan ready La quito, pero mi cuello está heavy Me la llevo como si soy William Levy Un trisson con la amiga, pero ni son lesbis Ese culote a mí me mata Se pone psycho si se arrebata Por fuera fina, por dentro sata Quería conocerme y yo la puse en cuatro patas Ese culote a mí me mata Se pone psycho si se arrebata Por fuera fina, por dentro sata Quería conocerme y yo la puse en cuatro patas Cuando me dejas en busca de gatas No hay que roncar Porque le moza plata Pasa la chimba De eso se trata Mi combo está bendecido Porque ya no hay ratas Todos los maleantes Haciendo Billy Los motores de color Y con mi pelo de Billy Tú es original, mami Tú es de Panini Nos llevamos a la más linda Como Krilin Aquí solo hay gatas Que le gusta el perreo E-oh, e-oh Y también unas cuantas Que le gusta el maleanteo El brilloteo El sobeteo Y aquí solo hay gatas Que le gusta el perreo E-oh, e-oh Y también unas cuantas Que le gusta el maleanteo El brilloteo El fumeteo Asesina Ese culo a mí me va a matar Atrevida Me mira pa' atrás Cuando va a curiar La puse en cuatro rápido Saco la cámara Mami, huelda Eso nadie tiene que saber La cara está por Chile Pero el culo en Canadá Está en 20 uñas Como si fuera a correr Ey Ella se luce en la oscuridad Cuando se marra el pelo Me da con velocidad No vio problemático Mami, tranquila Que tengo más cortas Que los de seguridad Ey La noche está buena Pa' un pistoleo Bar de pepa 512 DJ pa' un perreo Estoy fumando algo Que me llego por correo Bellaqueo y pa' el recreo Baby, fumeteo La noche está buena Pa' un teteo Ando por mi team Y no es pa' un fobeo Solamente de niggas reales Me rodeo Siempre voy por encima Baby, cero titubeo Mejor colemos a plata En bajita callao Pero me sobran las pacas Vieja cabeza, lubi Hasta la bata Una libra semanal Ya parezco raza Gloradona Villarona Gloradona No La noche está la misma Que la gente se llama La noche está la misma Quintena Lo greedy Todbranona Yushi Llora La noche está la misma armour